Sí, amigos, por ser la Virgen de la Paloma, la Virgen de Agosto que se celebra el día 15, hemos querido traer al programa Palomas y Flores. Palomas de las que vuelan, flores de las que cantan, sí, de las que cantan. Flores de una flora con casta que lo mismo florecen en agosto que en enero y que por separado o en ramillete de lujo, como hoy las presentamos en el programa, forman siempre más que una familia, una saga florida. La saga de las flores. Con ustedes, la madre, Lola Flores. Cuando la guitarra suena y las palmas a compás, corre fuego por mis venas sin poderlos remediar. Y mis pies encendidos ya están saltando y mis cinco sentidos bailan bailando. Y cuando alegren mis manos baila el sombrero, me cantan los gitanos del bomboncero. ¡Ay, Lola, 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 cuántos saleros y tienes lo que tú haces con el sombrero! ¡Ay, Lola, 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 de tu persona, escapote, abanico, peina y corona. Es mi trofeo, es mi bandera, derramando la gracia de España entera. ¡Ay, que sombrero, ay, que sombrero, como los ojos negros que tantos quiero! ¡Ay, Lola, 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 cuántos saleros y tienes lo que tú haces con el sombrero! ¡Ay, Lola, 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 de tu persona, escapote, abanico, peina y corona! ¡Es mi trofeo, es mi bandera, derramando la gracia de España entera! ¡Ay, que sombrero, ay, que sombrero, como los ojos negros que tantos quiero! ¡Que tantos quiero! Y a la madre le sigue la niña, la niña que viene a contar y a cantar algo que dice así, si la noche de anoche volviera. Cuidado con lo que dices, Lolita, que tienes a tu madre muy cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!